Ya está grabado Que rollín a todes como andan Espero que se le estén pasando Re bien a gusto Pues nada pues bienvenidos a este Lundi Music Aquí están los dioses Como siempre echándole ganitas este lunes Ya con cambio de horario y todo el rollo El último cambio de horario Aquí en mi país, aquí en México Y pues nada Comenzamos mes Y me gustaría Hablarles el día de hoy de uno de los compositores Que más han marcado mucho mi trayectoria Tanto como compositor Como intérprete Miren es un compositor que todo mundo conoce Del que creo yo se habla muy poco Que se ha vuelto un paradigma En el jazz Precisamente Pero al mismo tiempo es un compositor Que a mi personalmente me ha hecho reflexionar Como Muchas cuestiones de los márgenes que tenemos Acerca de las músicas O lo que mal llamamos Las músicas Entonces Me gustaría hablarles Del compositor Rápidamente Y también Porque eso es información Que pueden encontrar en cualquier lado Y sobre todo Me gustaría también platicarles Un poco de los conflictos Que se viven En la escena musical Aquí en Al menos aquí en mi país Porque no pretendo generalizarlo Yo nunca he ido a Europa Entonces quizás en Europa Sea completamente distinto Ni he ido a Estados Unidos Entonces No sabría decirles Con toda la exactitud Me han comentado Me han dicho He conocido gente Pero pues nada Como estar ahí Y ver realmente Cómo se desarrolla Cierto tipo de ámbito musical Pero al menos aquí en México Siento que vivimos Unos problemas muy curiosos Respecto a este tipo de divisiones Que hacemos con la música Entonces Hoy voy a hablar Del compositor norteamericano George Gershwin Un compositor que nace precisamente Llegando a la última década Del siglo XIX Prácticamente es un compositor Del siglo XX Si no me equivoco Él es de septiembre de 1898 O sea Está súper ya A dos años de empezar el siglo Y bueno Es un compositor que muere En 1937 Si no me equivoco O sea Muere antes de la De la primera mitad Del siglo XX Sin embargo Es un compositor Que ha dejado Un trabajo icónico Si En En Los rubros De la música clásica Y del jazz Y aparte Es un compositor Que a mí se me hace Como una leyenda Es como Me hubiera gustado Ser Gershwin No me hubiera gustado Tener la mente Que ese tipo tenía Era un compositor Realmente admirado Para la época Y sobre todo Un compositor Que comenzó Desde muy joven ¿No? Muy muy joven Era Dewey ¿No? Era como Dewey De Malcom El de en medio ¿No? Bueno George Gershwin Seguramente es un compositor Que ustedes conocen Precisamente por temas Como Summertime ¿No? Que es parte de Por Guillambés O por algunas canciones Muy famosas Como I got ready Let's kiss and make O De hecho Hay un cancionero Precisamente Que grabó Ella Fitzgerald Donde Es el cancionero De Aira y George Gershwin ¿No? Aira Gershwin Fue su hermano Y bueno Él era el letrista Y el guionista De sus canciones O sea Siempre trabajaron Como juntos Por ahí Siempre hay imágenes Donde estaba Gershwin En el piano Y Aira atrás de él ¿No? Este Era un dúo De alguna manera Bastante dinámico En el sentido De lo creativo ¿No? Y eso me parece Como muy genial Porque al final De cuentas Creo que tocaron Tocaron una fibra Muy importante Del desarrollo musical De Norteamérica Miren Yo no quiero De alguna manera Hacer un mal comentario Porque sé que Podríamos discutir Esto muchísimo Quizás algún día Me dé el tiempo De hacerlo Porque es un tema Como muy muy fuerte Que es precisamente Esta culturación ¿No? De 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 la tradición Afroamericana Que hubo Con la tradición Angloamericana ¿No? Precisamente Y bueno Es como Un comentario Que usualmente Teníamos Así como Bueno Cuando nosotros Nos volteamos A ver Partes Diferentes De Latinoamérica Pues siempre Tenemos como Construcciones Sincréticas Folclóricas Tremendamente claras ¿No? Y durísimas ¿No? El tambo Por ejemplo En la región De Argentina De Uruguay La música De candomblé En Brasil Y bueno La samba La rumba En Cuba El buyereng En Colombia Etcé Hay muchísimo ¿No? Hay muchísimo De donde jalarle ¿No? Aquí en México Tenemos el son El mariachi La música norteña Un buen de cosas ¿No? Pero cuando llegamos A Estados Unidos Prácticamente Estados Unidos Arrasó Con toda Con toda La tradición Que tenía Por ejemplo En el sentido Indígena ¿No? La música Kuiaqui La música Cherokee Todo eso Lo arrasó Por completo No sé Si hay registro Levis Troas Un gran registro De ese tipo De conocimiento Pero realmente Realmente vivieron Como un proceso De aculturación Muy fuerte ¿No? Inclusive Por ejemplo Les digo Son comentarios Un poco fuertes Porque tienen Tentan un poco Contra la humanidad En este aspecto Pero bueno Tampoco es tema Que no se conozca En este sentido De que pues Norteamérica Ha sido un lugar Que ha vivido El racismo De maneras muy fuertes ¿No? Y digo No es tampoco Para ponerle jerarquías A los racismos Pero a tal grado Intentando romper Con la tradición Este Afro Pues Conocemos un poco Esta historia ¿No? De que precisamente Los Antes de la Guerra civil Norteamericana Los 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 personajes Afro Ahí Importantes Trabajaban Precisamente En los campos De cultivo De algodón No sé Ya les he hablado De películas Así como Este Este Lo que el viento Se llevó ¿No? Que precisamente Tratan este tipo De problemáticas ¿No? Entonces ahí es donde Se empieza a gestar Mucho Por ejemplo De la música Que vienen trayendo Y esto Bueno Lo toqué En un En una serie De mi canal Donde estoy hablando Sobre toda esta cuestión Ontológica Ontoteológica De De la música De Santería Precisamente Le estaba yo diciendo Es que cuando nosotros Hablamos por ejemplo De la diáspora africana Estamos hablando De una diáspora enorme O sea África Hay una película Que me gusta mucho Que se llama Orestiada Apunte sobre una Orestiada africana Es de Pierpaolo Pasolini Pues De las últimas películas Que él grabó Es un documental Me gusta mucho Pueden buscarlo ahí en YouTube Lo encuentran gratis Está buenísimo La analogía que hacen No la vamos a discutir ahora Pero por ejemplo Hay una parte Donde Pasolini Está hablando Con una serie De De africanos Que están estudiando Entonces En una de esas Uno de los alumnos Universitarios Le responde Es que uno de los problemas Es que África No es un lugar No es un estado Dice África Es un continente Es como Ubícate Ubícate la grandeza De esto Exactamente lo mismo Pasa La cuestión De la diáspora Africana Es tremendamente enorme Como yo les he dicho No solo llegaron Suajilis O marroquíes Egipcios O sea Llegaron Gente del Congo Gente de Yoruba O sea Desde el sur Hasta el extremo norte De África Precisamente Y que convergen Tradiciones Tremendamente enormes Entre la música Yoruba Y la música Marroquí O la música Egipcia Hay distinciones Tremendamente claras Y son dos mundos Completamente Diferentes En ese aspecto Y todo eso Se va sincretizando El uso Por ejemplo De escalas Pentáfonas De cierto tipo De ritmos Algo que distingue Mucho A la música africana Es que Me recuerda mucho Por ejemplo A lo que hace Debussy La música africana Siempre trabaja Por opciones De saturación Doble O opciones De saturación Triple Que es lo que yo En mi epistemología Teórica Llamo Las dobles Prorelaciones Es decir En cierto sentido La música africana Siempre está Haciendo Un pase Directo Entre Las prorelaciones Binarias Internarias Conviven por completo Es ahora Precisamente Lo que en el jazz Conocemos Como el Mood del swing O sea El swing Siempre es Atresillado Pero de alguna Manera Te permite También Volverlo Straight Es decir A cuatro Y al mismo Tiempo Convergen Ese tipo De Microdosificaciones Rítmicas Lo que permite Precisamente Que esa música Tenga esa complejidad Y ese Estiramiento Ante el tiempo Me recuerda un poco A Debussy Porque Debussy Parece que hace El tiempo Así Es una cosa Muy De la música Africana Precisamente En lo general Uno escucha Por ejemplo La música De Batá Y la música De Batá Todo el tiempo Está entre El tres Contra dos Así clarísimo Uno escucha La rumba Y en la rumba No te estás Dando cuenta Que el de la conga Ya empezó A tocar a tres O el de los palos Ya empezó A marcar otra clave Clave brillumba A seis octavos Y todos siguen A cuatro por cuatro Y suena clarísimo Ese tipo de empalmes Y suenan súper rico Cosa que se va a retomar Precisamente En las músicas De tradición africana En el son jarocho Pasa también Y en el jazz Va a pasar muchísimo Entonces Como les digo Es una diáspora Tremendamente grande Que precisamente Empieza a gestarse En una síntesis Que vamos a conocer Como la música del jazz Ahora la música del jazz No es una música Que surja así De la nada No Es prácticamente Todas estas tradiciones Que les estoy hablando De manera superficial Que me encantaría Hablarles de a una por una Pero es un tema Tremendamente enorme Por eso hay facultades De jazz No Precisamente Pero Pero al final de cuentas A lo que quiero llegar Es que todo eso Se empieza a combinar Por ejemplo Con las tradiciones anglo Como la llegada de la banda Entonces vamos a tener Por ejemplo A compositores como Susa Del que ya hable Y van a dar Por ejemplo Cabida A ciertas modificaciones Musicales Que van a llevar Por ejemplo Al Dixieland Uno escucha el Dixi Que precisamente Son polkas Polkas Con otro tipo De armonías Pero que son Claramente marchas Entre Sousa Y el Dixieland Hay un gran Un gran Este ¿Cómo se llama? Un gran Un match Después llega Por ejemplo El Foxtrot Que es una música Que es más de salón Que es más de baile Que también llega a Europa Precisamente Pero que de alguna manera Tiene esta parte Precisamente De la forma canción ¿Sí? Completamente clara ¿Por qué? Porque la gente Iba a bailar Esa música Después llega Por ejemplo El Ractime Que explota La síncopa Y precisamente Eso llega A toda esta cuestión De lo que yo llamo Las enunciaciones radicales Cuando yo hablo De la enunciación radical Hablo de una especie De folkegeist ¿No? En el sentido Epistemológico Es decir De un sentimiento De algún lugar ¿No? Del espíritu Del pueblo Parte del folkeist Africano Es precisamente Esta cuestión De la radical enunciación Si alguno de ustedes Ha escuchado hablar Por ejemplo Dialectos africanos Los dialectos africanos Tienden a ser dialectos Que se acomodan Muy bien A la ritmicidad ¿No? Son muy cantables Y sobre todo Son Son muy este Muy ad hoc Para reproducir Cierto tipo de ritmos ¿No? De hecho En el África Como en la India Siempre hablamos De los tambores Que hablan ¿No? El tambor habla El tambor canta Precisamente Porque es un fenómeno Derivado Directamente De lo vocal Entonces Precisamente Lo que pasa Es que en la tradición Africana Siempre hay una Radical enunciación Es decir Siempre el tocar Es un hablar De manera radical Ahora Imagínense eso Precisamente Cuando se empieza A estandarizar En instrumentos Que no son percutivos ¿No? Como el saxofón Como la trompeta Pues lo que buscan Precisamente Es esta radical enunciación Yo recuerdo mucho Cuando regresábamos De las clases De composición Los lunes A las 8 de la noche Yo vivía bastante lejos De la escuela Y siempre me llevaba Mi amigo Rodrigo Bernal Que es uno de los jazzistas Que más admiro Gran guitarrista Y luego pasaba Y luego pasaba Por su mamá Y su mamá Y luego decía Es que esas porquerías Que tú escuchas Mira que feo Tocan el saxofón ¿No? Cuando ponía Coltrane Dice mamá Es que esto es parte Como de la técnica Que trata de hablar Un poco De la semántica En el jazz ¿No? Empiezas a dar cuenta Que es eso Empiezan a imitar Gritos Ruidos Que son precisamente Cosas vocales Esto es muy a la ruso ¿No? Esto es muy muy Rusoniano ¿No? Ruso precisamente En el ensayo Sobre el origen De las lenguas Te dice Es que antes que nada El lenguaje Siempre surge Con la necesidad De expresar la emoción Y es por eso Que las primeras Manifestaciones Del lenguaje Tienen que ver Con los ruidos No con las palabras ¿No? Eso pasa radicalmente En el jazz ¿No? O sea Si lo quieren ver A extremos así Claro Escuchen la música De Gato Barbieri Por ejemplo Todo el tiempo Ocupa growlings Y este tipo de efectos Escuchen a Miles Davis ¿No? Yo recuerdo Que me sentaba Con un maestro Al que aprecio mucho Arturo Cuevas Y hablábamos ¿No? Y me decía Me decía Es que a mí Miles Davis No me pasa Y yo le preguntaba ¿Por qué, profe? Y me decía Es que Es que Siento que Endiosamos mucho A Miles Davis Cuando realmente Él tiene unas fallas técnicas Tremendamente graves ¿No? O sea Dice Por ejemplo Tú escuchas A Chet Baker Y es un Excelente trompetista O escuchas A Winton Marsalis Y es un Dice Pero Miles Davis Se le salen los gallos ¿No? O sea Toca mal Miles Davis En ese aspecto Te vas dando cuenta Que lo interesante No es como tal El hecho de O sea Creo yo De la estética De Miles Davis En el sentido De lo técnico Sino que más bien Esas fallas técnicas Le dan cierto tipo De aperturidad A que tenga Como más Soltura En la cuestión De la enunciación Porque Miles Davis Es un músico Tremendamente importante Independientemente De las innovaciones A las que lleva Por ejemplo Al free jazz Al bebop Y al jazz modal Tiene que ver Porque es un músico Que de alguna manera Se adapta precisamente A esta cuestión De la radical enunciación A mí personalmente Miles Davis Me gusta muchísimo más Que Chet Baker En ese aspecto Chet Baker Es como muy medidito Y que otros saxofonistas Lo van a llevar Cuando ustedes Escuchen a Charlie Parker Dependientemente De las grabaciones Que son viejas De Charlie Parker Charlie Parker Igual se le salían Los gallos por ahí A Coltrane también Y eso es algo De lo rico De esa música Entonces Ya que les estoy hablando Un poco de esta parte De esta estética musical A lo que quiero yo llegar Es que finalmente Los blancos Se terminan apropiando De esa música Entonces Uno voltea a ver A Norteamérica Y la música Norteamericana Por Antonomasías El jazz Finalmente Yo por eso les digo Es un tema Un poco Un poco difícil De abordar Porque aquí puede haber Una gran controversia Porque hay mucha gente Que te va a decir Es que no O sea Es una apropiación Cultural Que la gente se hizo Porque en su momento Los blancos Tiraron a matar A los jazzistas Pero como no tienen Nada Culturalmente hablando Porque eliminaron Toda su tradición Indigenista Etcétera Pues agarraron Con el jazz Independientemente De la cuestión De la violencia Trascendental Que me es muy importante Pero que por razones De tiempo No vamos a discutir Aquí Es claro que el jazz Es parte del Folclor norteamericano Nos gusta La música de banda No sé De hecho el mismo Frank Zappa Tiene mucho que ver Con esta cuestión A pesar de que Frank Zappa Es un gran crítico De ese tipo de música O sea Podemos escuchar Hay un álbum No recuerdo el nombre Porque tiene un título largo Pero que es precisamente Un álbum Que hace de manera Concreta Con todas las grabaciones Del juicio Que le hacen Este Y precisamente Ese álbum Va a derivar Al Zappa For President Lo que es uno De los álbumes Así más críticos Precisamente De la cultura Yankee Entonces Ahí va metiendo Cosas del jazz Y precisamente Habla ahí un poco Del jazz Y todo este rollo Me llama mucho La atención Como todo este aspecto Cuando lleguemos A Zappa Voy a tratar De ampliarlo Un poco más Pero les digo Es que este es un tema Me encantaría abrir Una sección En el canal Dedicada Únicamente al jazz Porque bueno Yo como ejecutante Me dedico al jazz latino Entonces estoy muy metido En ese rollo Y es algo que me gusta mucho Me encanta el swing Y no toco swing Como tal Porque yo soy percusionista De latín Pero de alguna manera Es una tradición musical Que yo tengo Como muy muy clara Y en cierta manera ¿Por qué les digo Que Gershwin Para mí es una especie De héroe Porque lo que logró hacer Fue un match Súper interesante Y súper cálido Entre lo que va a ser La música de concierto Y la música de jazz Igual no quiero decir Un mal comentario Pero para mí Gershwin está Al mismo punto De lo que hace Bartók ¿No? Precisamente O sea que no es nada más Ponerle una corbatita A la música folclórica Y subirla Sino realmente Entrar En el mood De lo folclórico En el mood De ese estilo De música Y no es darle Una dignidad Porque esa música Ya por sí mismo Tiene esa dignidad Sino que de alguna manera Es darle Cierto tipo De cabida Dentro de la tradición Europea De la tradición Colonialista Con una calidad Tan grande Que la visión Colonialista No puede eliminarla O sea Como les repito Esa música Ya tiene esa dignidad No es que nosotros Como compositores Vengamos a darle Dignidad a la música La música por sí misma Ya tiene dignidad Lo que sí Es que a veces Dentro del rubro De lo académico Hay ciertas expectativas Precisamente Con la cuestión De la notación Del manejo De la orquesta Del cómo tenemos Por ejemplo Cierto tipo De manejos De voces Que permiten Que de alguna manera Funcionen En la sala De concierto Que se escriban Dentro del devenir De la tradición Europea Y hay compositores Que lo logran Como Bartok Como Stravinsky Como Korsakoff En este caso Para mí Como Gershwin Hace que de alguna manera La música de jazz Conviva con la música De concierto Gershwin es un compositor Autodidacta Eso hay que tenerlo Sumamente claro Y eso hace que sea Todavía mi héroe Fue un compositor Que aprendió A tocar el piano Le gustó El rollo Y su papá Le interesó Lo mandó A tomar Algunas clases De música Y conoció La música clásica Se metió A trabajar Muy joven De editor De partituras En una editorial musical Lo que le permitió Tener cierto contacto Con la música Del momento Él era un muy buen pianista También eso hay que Tomarlo claro A pesar de que Era un autodidacta Era un muy buen pianista Por eso le digo Era un doy Entonces Entre trabajar Conocer la música Pues le permitía Por ejemplo Sentarse Tocar Enseñarle a la gente Nueva música Eso le permitía vivir Y fue en ese momento Que le empezó A componer Sus primeras piezas George Gershwin Siempre tuvo el sueño De ser una persona Que viviese A través de la composición Eso hay que tenerlo Claro Él siempre quiso Ser un compositor Me recuerda un poco Como esta cuestión Que les platicaba Yo con Prokofiev Que tenían esa claridad De yo quiero ser Compositor Compositor de concierto Entonces lo que pasa Es que Comienza a escribir Sus primeras canciones Con su hermano Que es el electrista De sus canciones Y Empieza a tener Muchísimo éxito El señor O sea Muy joven Comienza a tener Mucho éxito Sus canciones Precisamente Le piden La escritura De un musical De Broadway Y es un éxito Le permite Tener cierta solvencia Cierto Cierto estatus Como compositor Y entonces Él es que De alguna manera Decide viajar a Europa ¿Por qué Gershwin Decide viajar a Europa? Bueno esto tiene que ver Porque él siempre trató De tener una responsabilidad Muy clara Con lo que él consideraba Como las lagunas Que tenía En la cuestión técnica De la creación musical Sinfónica Entonces él se va a Europa Para tomar clases Precisamente Y ahí es donde De alguna manera Vive una de las cosas Más chistosas Y más graciosas De su vida De las respuestas De los compositores ¿No? Fíjense Yo Les platico así De manera personal Porque Gershwin Es un compositor Que me recuerda Mucho a esa persona Y a esta época De mi vida Yo La primera persona Con la que yo me junté Mi primer pareja Con la que me junté Era una cantante De jazz Precisamente De allá de Sinaloa Y hablábamos Y hablábamos mucho Siempre sobre esto Sobre Sobre Las anécdotas De Gershwin Porque de alguna manera Ella estaba muy clavada Con el swing Y pues yo estaba terminando El posgrado en música Entonces ella siempre Como que me etiquetaba aquí Pero al mismo tiempo Yo le hacía Los arreglos Para su banda Y usualmente Tocábamos Música latina No bueno Yo siempre he sido Muy clavado Como les digo Con los boleros Con el son Con todo esto Yo hacía los arreglos Entonces siempre Como que cuando estaba Ella un poco de buenas Como que me comparaba Un poco con Gershwin No Digo cuando estaba de buenas No voy a hablar nada más Pero bueno Entonces es un combustor Que les digo Para mí tiene como este rollo Que me hace pensar mucho En estos sincretismos Que a veces Son unos márgenes Que considero muy absurdos No En este sentido Pero bueno Lo que pasa es que Gershwin llega a Europa Bueno cuenta por ahí Hay una anécdota Que va a ver A Igor Stravinsky Uno de los compositorazos De la época Para pedirle clases Bueno Gershwin ya era conocido Ya era bastante conocido En general Su música en el mundo Sobre todo El jazz Ya estaba dándole Así durísimo O sea Teníamos por ejemplo A Miles Davis En París En las giras que hacía Por ejemplo Bert Charlie Parker También por allá Entonces ya era música Que conocía Stravinsky había escrito Elevony Concerto Por ejemplo Que por cierto Si no lo conocen Es buenísimo Entonces Bajo este criterio Cuentan que Gershwin llega A pedirle clases A Stravinsky Y que Stravinsky Le pregunta Oiga señor Gershwin ¿Puede usted decirme En Norteamérica El año pasado Cuánto fue lo que ganó Por todo el año De sus temporadas Y dicen que Gershwin Muy quitado de la pena Le respondió Gané 200 mil dólares Por mi música Y dicen que Stravinsky Se voltó Y le dijo Bueno señor Gershwin Entonces El que debería De tomar clases Soy yo Con usted ¿No? Y precisamente La anécdota Que era la anécdota De todos los días Allá en la casa En Jalapa Con Dalia Y conmigo Precisamente Esta cantante De jazz Que les digo Precisamente esa Que Gershwin Quería tomar clases Con Rabel Porque Rabel Era conocido Como les he dicho Como el orquestador De su tiempo Y hasta la fecha De Rabel Es perfecto En el sentido De la orquestación Dicen que Rabel Lo recibió muy ameno Y que le dijo Que precisamente Esas fallas Que consideraban Era más bien Una cosa positiva Para él Porque le daban La espontaneidad De su música Y le decía ¿Para qué quiere usted Venir a estudiar conmigo Y ser una mal copia De Rabel Cuando usted puede ser Realmente un original Gershwin ¿No? Tal cual Como debe de ser ¿No? Entonces Ese tipo de cosas Le inspiraron a Gershwin A componer Una de sus últimas obras Que es el concierto Para piano en FA Que es un concierto Que ya tiene De alguna manera Cierto tipo ya De reminiscencias Sinfónicas más claras Digo ya las había tenido Con Por ejemplo Con Rhapsody in Blue Que es una de sus obras Más famosas Pero que bueno Intenta Intenta meterse más A la forma de concierto Rhapsody in Blue Es una pieza Como bien lo dice el título Es una rhapsodia Es una forma libre Que es tremendamente enorme Esa pieza Que también está escrita En forma de concierto Para piano ¿No? No No sacarnos de onda Por estas cosas Del piano en Gershwin Tengamos en cuenta Que como les digo Era un muy buen pianista Entonces A su regreso A Estados Unidos Es que él se consolida Como compositor Y también se consolida Como uno de los grandes Paradigmas del jazz Precisamente con la escritura De Puriambes Que es su ópera ¿No? Donde escribe La famosa área De Summertime Precisamente el guión Es de su hermano De Aira Gershwin Y bueno Es tremendamente conocida Esa ópera Se vuelve Tremendamente famosa Y podríamos decir Que así como Nosotros volteamos A ver a Italia Y tenemos a Verdi Y tenemos a Puccini Y volteamos a ver a Alemania Y tenemos a Wagner Y tenemos Cada uno Sus cosas No sé A Francia Y tenemos por ejemplo A Gamow Y a estos compositores Cuando la gente Voltea a ver Estados Unidos La ópera es Por Giamese ¿No? Yo se las recomiendo mucho Es una ópera muy bonita Sobre todo Es una ópera Que trata precisamente Los temas De la cotidianidad De la culturación Afroamericana ¿No? Es un tema que Gershwin estaba muy cercano Por la música que hacía Dependientemente De que él no tuviera Como tal Una raíz afroamericana De hecho Gershwin tiene una raíz Si no me equivoco Rusa ¿No? O sea Sus familiares Eran refugiados rusos En Estados Unidos Sin embargo Es un compositor Que creo yo Que se mete Con mucha seriedad Precisamente A la música A la música de jazz Ahora Estos conflictos Que yo les comento Y que les digo Me hacen creer Mucho en Gershwin Es que precisamente Siento que Aquí Las Las semanticidades Musicales Entendidas ya Como Como Las formas Donde nos acomodamos En la música Tienen a ser Sumamente celosas Celosas Y hegemónicas Siempre Siempre he tenido Como mucho Este problema Hace no mucho Me enteré Que un amigo mío Se va a titular Y entre sus obras De titulación En composición Tenía precisamente Estándares de jazz Me decepcionó Me decepcionó mucho Lo que él me decía Porque él me decía Bueno Es que ahora parte De la academia De composición Que ahora En esa academia De composición Está un amigo mío Me dijo Es que este amigo Tuyo Dice Le enfada el jazz Dice Y lamento Tener que cambiar Mis obras Si es que No le gustan Y yo le decía En verdad A mi amigo Le desagrada el jazz Estudiamos juntos La carrera Me dice Pues Me entristece mucho Por mi amigo Y dije Wow Que lástima Porque yo crecí En un ambiente musical Muy sano En ese aspecto A mi maestro A Gonzalo Macías Le encantaba el jazz Era pan de las clases Siempre comparar Muchos de estos movimientos Con el jazz Entonces Yo crecí Con esa educación Yo siempre quise Ser jazzista Hace unos minutos Precisamente Me escribió Una amiga De allá de Cuernavaca Que fue mi alumna Prisma Y le estábamos Hablando un poco De mi hermano El más chico Que ahorita Está teniendo mucho éxito Como Como el percusionista Principal De la De la Orquesta juvenil Eduardo Mata Me preguntaba Prisma Le decía Oye Sammy Tú nunca tuviste El sueño Como percusionista De volverte La principal De una orquesta Trabajar En la música Sinfónica Y yo le decía Yo siempre tuve Mucho conflicto Con eso Me daba una hueva Tremenda Hasta la fecha Me da Yo nunca quise Ser un percusionista De orquesta Y es más A mi la dinámica De intérprete Me da mucha flojera Me encanta Y he tocado obras Que he disfrutado Muchísimo Era lo que le decía Y se los digo Abiertamente Pero yo no me veo Mi vida Así como Dedicándome Medio año A tocar Una pieza O un repertorio Que repito Y después Tengo que juntar Otra Yo siempre Yo siempre tuve Mucha cercanía Abajo del parque De un repertorio Una calle De Manuel Ávila Camacho Si bajaba uno La calle Porque hagan de cuenta Que es como el cerro Está así Allende Está en medio Si bajaba uno La calle Al nivel de los lagos Llegaba uno A la calle De Barragán Donde precisamente En la esquina Está la facultad De música Y si uno Ladea un poquito Y sube la calle Una calle hacia arriba Hay una calle Que trunca ahí Que se llama Úrsulo Galván Y yo vivía Específicamente En el punto Donde estaba La punta Esa de Úrsulo Galván Donde estaba Yassup Mi casa Y bajaba Y estaba la facultad Entonces Yo tenía mucho contacto Entre los dos lugares Estudiaba la maestría ahí A veces iba a colaborar Con la gente de Yassup Les hacía los arreglos Tenía alumnos por ahí Todos se confundaban En mi casa Entonces Siempre era como Como la lucha Para mí Porque llegaba Por ejemplo A la facultad De música clásica Y la gente tenía Una idea clarísima De cómo se debía De hacer la música Cómo se debía De escribir Cómo es precisamente La tradición sinfónica Y a veces Un poco cerrados Entonces Recuerdo que A veces Entre las pláticas No es que los del Yassup Son acá nomás Puro cotorreo O sea Así tocan Y lo que sea Pero nunca se amachinan Como nosotros Nos amachinamos Nosotros nos ponemos A estudiar Ocho horas diarias Leemos Solfeamos Sabemos de historia Etcétera 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 ¿No? Y ellos nomás Tocan Y escriben Sus arreglos Y no salen De lo que es el jazz Y después Si vas por ejemplo A la facultad De jazz Bueno al Yassup O llegaban Los alumnos O amigos Que tenían Yassup Y entonces Era lo contrario Es que ustedes Los de la facultad Son unos Cerradotes Es de primera Nunca escuchan Nada más Más que música clásica Nunca tocan Más que sus obritas Estas Nunca hay diferencia Etcétera Son unos cerrados Nunca improvisan Siempre están metidos En ese rollo Entonces Me empecé a dar cuenta Que realmente Estábamos metidos En un conflicto Como general Aquí en el país ¿No? O sea Siempre hay esta Gran, gran, gran Generalidad Entre el jazz Y la música clásica Que realmente En la gestación Del jazz Y en la gestación De la música clásica Contemporánea No existía ¿Por qué? Porque Stravinsky Le interesaba el jazz ¿No? Les digo Escribe Lebon y Concerto El mismo Ravel Le interesaba el jazz ¿No? A esos compositores Había un gran interés Y había un acercamiento Hacia esa música Y a los mismos jazzistas Les pasaba lo mismo Hay una película Que me gusta mucho Con Don Chiddle Que habla la vida De Miles Davis Que se llama Miles Ahead Sale Don Chiddle Y Evan McGregor Si no me equivoco Hay una escena Que me gusta mucho Donde precisamente Está Miles Davis Ahí sentado En el piano Platicando Y dice Es que Es que yo Escucho y toco Ravel ¿No? Y toco Stravinsky Porque esto es la música ¿No? Es esto es la música Y aprendo demasiado De ellos ¿No? El mismo Charlie Parker ¿No? Y si nos metemos Por el Chucho Valdés Tiene unos discos Ahí donde toca Chopin increíble Winton Marsalis Empezó tocando El concierto De Hayden Es una de las interpretaciones Más claritas Del concierto En mi bemol Para trompeta Me doy a entender O sea Esa distinción Real No existía Pero que más bien Nosotros empezamos A hacerla bastante Hegemónica Y siento que De alguna manera Siento que De alguna manera Hace falta Tocar esos extremos Hay un comentario Que me gusta mucho Como ustedes saben Miles Davis Fue un jazzista Que comenzó Con el Con el swing Y empezó A derivar Al jazz modal Y luego al bebop Y luego al hardbop Y la última parte De su vida Se dedicó A hacer free jazz ¿No? Y que fue precisamente Muy criticado Con eso Y hay un comentario Que me encanta ¿No? Porque dice Miles Davis Dice Mucha gente Mucha gente me critica Porque dice Que yo ya no toco jazz ¿No? Entonces yo les pregunto A esas personas ¿Qué es el jazz? Dice Pues para nosotros El jazz es libertad Dice Yo hasta la fecha Cuando me subo A un escenario Y desde que me he subido A un escenario Yo solo voy a hacer música Nunca he pensado Si estoy haciendo jazz O estoy haciendo otra cosa Yo voy Y hago la música Que me gusta ¿No? En este aspecto Entonces para mí Gershwin Por eso les repito Otra vez Que para mí es un héroe Porque realmente hace esta convergencia Entre las tradiciones Y difumina un margen Un muro ahí invisible Que para mí se me hace Bastante absurdo Y sobre todo Ponernos en estas categorías Hegemónicas De que si la música De que si esto Que esto es música Esto no es música Esto es jazz Esto es free jazz Esto es latin jazz Esto es música clásica Contemporada Música concreta Es significante clase ¿No? Y finalmente Cada significante clase Vive con su intencionalidad Significante Ciertos procesos De radicalidad Denunciativa De tipos de saturación Etcétera Que lo constituyen Como un lenguaje ¿No? O que algunos Se quedan en la constitución Solo de la posibilidad El devenir lenguaje Como sea Pero creo que es sumamente Importante tomar en cuenta Este tipo de cosas Y sobre todo Creo yo Y se los digo Con mucha sueltura Como una persona Que vive en América Que es súper importante Entender precisamente Todas las diásporas Africanas Indúes Árabes Como las diásporas Colonialistas Que tenemos Para entender A nosotros Como un gran Folk Para mí es súper importante Como alguien Que toca percusiones Y que toca latin jazz Estar sumamente relacionado Con la música Desde Argentina Hasta Norteamérica Para mí Eso es sumamente importante Porque es parte También de la constitución De lo general Que a mí Me hace ser Parte de México ¿No? Y de cómo nosotros También empezamos A asimilar Otro tipo De propiedades Enunciativas En el significante Clase ¿No? O sea Aquí ya me vine A soltar Ya vine a hacer La asociación libre Entre jazz Bueno Ya ni les hablo De latin jazz Porque es todavía Aquí algo así Más bajo Que jazz Ya llegaremos A ese momento Lo discutiremos Por ahí Porque vamos a hablar Por ejemplo De Chucho Valdés De Jerry González De Andy Que para mí Son así Tremendamente duros Les digo No me va a dar tiempo A hablar de todos Los jazzistas Igual como en el cine Pero voy a estar Tocando por aquí A algunos personajes Que a mí Me son muy importantes Que marcaron No solo cuestiones musicales Sino personales Y bueno Gershwin Muere joven En 1937 Como les repito Y muere precisamente De un tumor En el cerebro Un tumor Que hasta le pusieron Su nombre Y bueno Finalmente Su música Ha dejado Un legado Tremendamente enorme O sea Tanto en salas De conciertos La gente Los directores Eligen obras Como el Rhapsody in Blue Como El disco este Del cancionario De Aira Y de George Gershwin Dura tres horas En el repertorio De La Fitzgerald Y que Si ustedes Sabren Desde Latin Jazz El Free Jazz Coltrane Grabó Summer Time Jerry González Grabó Summer Time Todo mundo Grabó Summer Time No sé Es paradigmático En este sentido Y me encanta Saber que De alguna manera Aparte Por ejemplo De este tipo De músicas O sea Como les digo No nada más Por ejemplo El Summer Time Está El I Back Reading Está El Let's Kiss And Make Up Está un chorro De canciones Por ahí Que se siguen Siendo grabadas Y que siguen Siendo sumamente Importantes Como también En el trabajo De Kurt Weill Como yo les había dicho Bajo ese criterio Para mí Kurt Weill Y George Gershwin Unos compositores Sumamente importantes Porque son los compositores Que hacen como este match Les estoy diciendo Y que me resulta Muy lindo saber Que así como En la sala de concierto Se toca También en el jamón de jazz Se sigue haciendo Esa música Y de alguna manera Eso le da cierta soltura Y cierta libertad Que a mí personalmente Como compositora Es lo que yo buscaría Con mi música Que mi música Tuviera esa soltura Por completo Yo espero que este video Les haya gustado Que les incite a escuchar más Del trabajo de George Gershwin Sobre todo Más del trabajo de jazz Si es que no lo conocen tanto Los dioses Como siempre Les mandan muchos saludos A todes Yo estoy muy agradecida Con todos ustedes Y nos vemos La próxima semana Ánimo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!